qué tal amigos cómo están espero que estén súper súper bien el día de hoy el día de hoy volvemos otra vez al hotel del diablo hotel aquamarina aquí en san felipe y pues bueno que nada más que nada menos con la presencia del compa verdugo que viene desde de mexicali viene a visitar aquí este al hotel aquamarina como pueden ver ahí atrás el hotel del diablo y pues bueno el día de hoy el verdugo es el maestro nosotros somos sus discípulos vamos a aprender y pues algo que van a ver en el canal agradeciéndoles por la invitación ya teníamos pues algunos días no hay pendientes este decidimos venir pues aquí andamos no invitándonos a que se suscriban a diferentes redes sociales estamos como el verdugo de mexicali facebook youtube tiktok e instagram para que nos echen la mano por ahí al igual a mi compita cuando vino muchísimas gracias alexis y a mi compita acá también estamos ahí a la orden y se vienen buenas colaboraciones al igual están invitados a mexicali ya saben a la orden para les orden así es para hacer el orden para hacer el orden tenemos buenas localidades por allá también para que nos esperamos así es compa este compa alexis y el compa joel que ya conocen el forjalle bueno amigos que estén bien entonces quédense de ver el vídeo bueno amigos este pues volvimos nuevamente ya que ya que la transmisión del día de ayer pues no obtuvimos nada agradable y como ya pudieron ver en el intro del vídeo pues el día de hoy veremos aquí con el compa verdugo y su equipo proveniente de la ciudad de mexicali baja california para los que no saben que es un otro país es méxico y pues bueno vamos a ver a ver si el día de hoy si podemos captar algo realmente para nosotros lo que vamos a ver el día de hoy es algo totalmente nuevo algo algo que nunca pues habíamos visto no y no sé si para ustedes también o porque para nosotros sí entonces pues espero se entretengan con la transmisión del día de hoy con el vídeo y pues bueno como pudieron ver en el vídeo anterior que el vídeo fue de aquí mismo pero el detalle fue de que pues no encontramos absolutamente nada únicamente pues ruidos y hasta ahí no entonces pues espero puedan apreciar ustedes alguna de las imágenes o algo por ahí no seguimos aquí y pues bueno aquí vengo atrás del compa verdugo porque no quiere ir enfrente obvio y venimos con su equipo recuerden que este hotel está lo que es a la orilla del mar y acá se encuentra lo que era la alberca donde se nos había manifestado lo que era un niño dice que la neta saludo a su esposa con mucho respeto pero la neta se la dejó rapeando en el 66 por ahí dice recuerden recuerden que son un equipo plebes y ahora sí que uno tiene que estar Cualquier cosa mi gente ya sabe Háganmelo saber Yo digo que vamos a prender el pivot Ya que estemos en otro edificio Muchísimas gracias a la gente que está aquí Y yo creo que se va a estar cortando un poco Yo creo que se va a estar cortando un poco Espero que sea de nuestro lado Ayúdenme A levantar esta prohibición Aquí ya habíamos hablado ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Yo ya he ido de aquí Si yo tengo que ir a estar en frente Creo que se escuchó algo aquí que cayó Háganme un poco de mirada Háganme un poco de mirada Háganme un poco de mirada Pero que se escuchó que quería algo de muerto ¿Verdad? ¿Verdad? Háganme un poco de mirada Vamos a entrar a que quede el fruto Chequenlo mas Y pues la playa La playa queda Ya saben Ya saben que la vez Ya saben que tenemos Activadas las estrellas Así que apoyarnos un poco Puse la nota de 10.000 estrellas Pero pues al igual Poco a poco yo creo Podemos llegar A la meta Aquí uno se pone lo bueno Aquí se siente un poco Aquí vamos a poner Bueno amigos Aquí como pudieron ver Están grabando con el Con el Speedy Box Y pues bueno Escuchen No voy a hablar tanto Para que ustedes escuchen Dijo Alex Alex no viene con nosotros Buenas noches Pasa Aire Si está haciendo aire Así es Si está haciendo aire Si está haciendo aire Pasa Pasa Dijo pásale Correcto Si está haciendo aire Vamos a pasar No mi señor Vengan A si no quieres que vayamos Buenas noches Noche Noche Dijo ¿verdad? Si Porque dije buenas noches Y dijo noches Si Y si Hay alguna entidad En este lugar Que quiera manifestarse En esta noche Permiso 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 ¿Tienes permiso para entrar? El permiso ya lo pedimos nosotros Como que se volvió un poco loco El Speedy Box ¿Verdad? Si Nosotros ya pedimos permiso para entrar Ya que tú eres quien está aquí Dice Joel que si lo recuerdas Que vino de día Claro Dijo claro Yo tengo una pregunta Ese día que vinimos de día Escuché unas campanitas Quieren decir algo A ver La persona esa O la entidad Que hizo el sonido de las campanas ¿Quieres Tratar de decirles algo? Ellos tienen la duda No te entendí yo Entendí que dijo Si claro Si claro ¿Qué es lo que querías decirles? ¿Qué es lo que querías decirles? ¿Que querías hablar con ellos? No te entendí que dijo nada ¿No la mujer? ¿Ah? C ¿Y aquí sube para arriba? Sí ¿Lo vamos hasta arriba? ¿O lo vamos hasta arriba? ¿Es como los zetas o algo así? Es como exactamente, pero hace rato como que pasó algo, exactamente ahí Aquí fue en el fondo, ¿verdad? Exactamente Sí, vamos a brincarnos para allá, tal vez algo nos esté llamando Dijo Colga ¿Puedes decirme amigo de quién? No Dime amigo de quién Dijo Colga ¿Amigo de quién? Yo no tengo amigos aquí, excepto los que vienen acompañándome ¿Amigo de quién? ¿Puedes manifestarte por medio de estos puntos? Sí ¿Puedes hacerlo? Mucho cuidado ¿Te hablan? ¿Qué me habla? ¿Qué me habla? ¿Sí está haciendo aire? Sí Así es, sí está haciendo aire Aunque aquí se caldó un poco, ¿eh? ¿Subimos la escalera? Sí ¿Qué me habla? ¿Onda? Se caldó y no está tan al lado ¿Qué me habla? No ¿No? ¿Qué te dije dijo de Jaime? ¿Que deje a quien? ¿Que deje a quien? Dijo hola, ¿verdad? ¿Vamos a subir? Ahí, ¿no? A ver, ¿qué dijo? Volvete a correr Dos o tres veces con esta que dice correr ¿Es alguna advertencia o por qué dices correr? Dijo, corre y va a salir ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Dijo, corre y va a salir ¿Otra vez es que dice correr? ¿Andrés? 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 ¿Quién es Andrés? ¿Quién? ¿Adiós? Sí Sí, dijo Creo que aquí no viene nadie que se llama Andrés Ayer vino ¿Sí vino Andrés? Ayer vino Ayer vino Dicen los compañeros ¿Hacia dónde? Vengan Vengan ¿Hacia dónde quieres que vayamos? Venga Arriba ¿Hacia dónde dijo? Arriba Creo que arriba 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 Buenas noches Buenas noches Andrés 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 otra vez Andrés otra vez ¿Puedes hacer algún ruido por favor? Sí ¿Hay alguien en este lugar? Sí Sí ¿Hay alguien en este lugar? Hace algún ruido por favor ¿Hay muchos? ¿Hay muchos? ¿Hay muchos? ¿Hay muchos? Sí Dice la señora Bernugo Dice que hay muchos ¿Dónde están las escaleras para subir? Acá, bueno Aquí están las ¿Ahí mismo donde estamos? Sí Aunque hay un pasillo largo por allá Bueno amigos, lo que están escuchando es lo real Es lo que hay ¿Dice? Sí Aquí está vamos a subir Otro poquito más Creo que los vamos Un pajarito ¿Dice que hay una la cara? Un pajarito Un pajarito ¿Hace dónde vas? Gracias Te sigo Hay sabe ¿Quién sabe? ¿El pájaro o quién? Te sigo Te sigo Te sigo, dijo también, ¿verdad? Sí Te sigo Tercer piso, ¿verdad? Ahí yo Buenas noches Estás aquí en este piso, ¿verdad? ¿Vas a los escuelos para allá, verdad? Sí Yo soy Yo soy Yo soy o yo soy ¿Verdad? 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 Buenas noches ¿Puedes hacer algún ruido para nosotros, por favor? Se mirar un ruido para nosotros, al fondo Allá Se mirar un ruido para nosotros, al fondo Entra Entra Entra, ¿verdad? Sí ¿Hacia dónde quieres que entremos, señor hijo? ¿Hacia dónde quieres que entremos? ¿Verdad? 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 Fue Sam Fue Sam Fuiste tú, ¿verdad? Sí Hola, buenas noches ¿Hacia dónde quieres que vayan? ¿Verdad? ¿Verdad? No te entendí ¿Hacia dónde quieres que vayan? A una Van a sufrir Sam Escuché que dijo van a sufrir ¿Van a sufrir? Sí Sí Yo escuché eso ¿Quién va a sufrir? Él Todos Todos Dijo tres veces corre Dijo van a sufrir ¿Y sabes algo? Entramos Entramos aquí Se dio pendiente ¿Te sientes acelerado? Latente Yo me siento tranquilo ¿Tú no? Ok, la señora de Verdugo No se siente bien Hay algo que no me gusta Aquí Entonces dije yo A lo mejor fueron las escaleras Por eso se me aceleró Pero no porque no veníamos rápido Entonces no pudieron ser las escaleras Porque ya va La escalera Que subimos allá Entonces Hay algo aquí como que no sé Como que no me gusta ¿Qué? Sí ¿Quieres decirle algo A la señora de Verdugo? Y en el tercer piso Se siente como más Adiós Dijo No es él Es él Es él ¿Quién es? Es él ¿Qué güey? Es algo lanco ya Se miró algo para allá No manches Se miró algo para allá Entre el tercer piso El medio del tercer segundo ¿Por ahí? Sí ¿Qué? ¿Escuchó el rebajo? ¿Anda viva? ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Te sentas mal? ¿Te sentas mal? ¿Aquí está? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mira. Ahora sí, espérate. Agarra y ponte el cómulo en la cabeza. Váyate la nuca. ¿Qué tiene? ¿Es borrador? ¿Qué? No. ¿No? ¿Qué tiene? ¿Va? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Estas, estas el día de ayer, nada más bien estaba esta y esta, vimos el recorrido y apareció la otra. ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué significa lo que son? No sé qué sea eso. Es como una rama, ¿no? Como si fuera de una maceta. ¿No lo tienes en cuenta? Sí. Normalmente, este es el rama así, ¿no? Parece como cactus. ¿Sí, verdad? Y esta es la entierra. Ajá. Es como si fuera un cactus. Muy bien. Muy bien. ¿Estás hablando bien? Sí. Buenas noches. ¿Al cero? Pase. ¿Hacia dónde quieres que pasemos? Al cero. Al cero. Al cero, abajo. ¿Y al revés? Al revés. Al cero, abajo. ¿De cuándo? Hombre, ahí sí sentí feo. ¿Cuándo? Ya sí sentí feo ahí, pero bueno, en la... ¿Ahí? De hecho, ahí se cortó la lección, de hecho. ¿Sí? ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? Déjalo abajo de eso. ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? ¿Ap! ¿Vas a bajar? No sé. ¿Vas a bajar? Sí. ¿Por quién? ¿Sí? ¿Por quién no sé? ¿Ah, sí? ¿No pinta la lección? Ahí está. Ahí está. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. ¿Marí? Ah. Sí. ¿Pasa? Se escuchó como un ey de una niña ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Hace un mes que nos traemos? ¿Hola? 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 ¿Hacia vos quieres que vayamos? ¿Fiestas que no hay? ¿Vamos? ¿Verdad? ¿Cómo un día? ¿No? ¿En los vivos? No, ¿o vieron? ¿En los vivos? No, 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 no. ¿En los vivos? No, no, no. ¿En los vivos? ¿Tu para dentro? ¡Y entramos a ver! ¿Hacia dónde? ¿Están cerrados? ¿Están cerrados? ¿Estos? Están cerrados ¿No es para pasar para allá? Ah, sí, sí Pero nosotros nos está enterrados aquí nomás ¿Dónde? Nosotros nos está enterrados aquí ¿Aquí entraron también ustedes? ¿Están cerrados? No, no, pero vean ¿Tú lo que vamos a hacer? Ah, lo que es cierto es polio ¿Está en la azul? ¿Quién está en la azul? ¿Entendí que dijo está en la azul? ¿Aquí ustedes ahí va? Sí Sobre lo que no va ¿Qué? ¿No está en el paja? 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 Me gusta. ¿No está en el paja ahí? Gracias. 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 ¿La niña? ¿Se encuentra aquí? Yo recuerdo que en la Alberca hubo un niño ou una niña no? ¿Una niña? ¿Si verdad? Si yo también tengo entendido. Si vamos a la Alberca... agfle desde que nos vayamos nos p R bahase pasa buena para luego estar que salga el doy japonés niña es ahí es ahí buenas noches ahora te digo algo te digo algo ¿qué era? ¿amacenamiento? ¿sí? 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 no quiero grabar aquí vamos rumbo al pasillo es que me dan no sé qué porque nos vamos por arriba nos pasamos de checar por acá ahí han de estar los dueños yo creo ¿qué? ¿qué? ahorita es el de la foto de la niña ajá oye dijo la niña la veja me dio escalofríos en la espalda dijo la niña dijo la niña ¿para mí? no para acá pero escuché que le tengo ¿quién dijo? Alexis dijo la niña ¿y a qué dijo la niña? la voz de como una niña ¿hola? sí, corre otra vez ¿cómo se quiso hablar, no? dale salió buenas noches mira ¿cómo? ¿otra vez? ¿cómo que se quiso? ¿qué será? ¿qué? 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 mira mis amigos este como que todo está fallando las cuentas el almacenamiento almacenamiento este mi camioneta falló el teléfono todos los los iPhone están fallando y pues el mío es el único que no ha fallado para nada no sé realmente a qué se deba mi teléfono nunca me ha fallado así como por una transmisión no así es nunca me ha fallado ahí está muy bueno ¿no? ¿sí? ¿no? repetimos un pedazo pero me cortó lo tuvimos cortada grabamos el contenido va a necesitar pero que acá me corta la línea del de la voz al fin aún no me cortó el vivo pero no 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 bueno como estaba los otros quisimos vamos a grabar para que vean las exploraciones son 100% reales y al igual pues estamos ahora sí conectando a estos lugares muchas gracias a mi compita Cabal Dominos saludos Y gracias a nuestros copitos que vienen por acá, acompañándonos también. Ajá, la neta me quedé como frío de un lado cuando miré esa silueta que era como un hombre aquí en el pasillo. La fotografía es en visión octurnal, por eso se mira como si fuera de día. Pero en el pasillo, ¿qué fue lo que miraste? En el pasillo miré como una persona, como si fuera un hombre. Miraste que pasó algo. Se metió como un pasillo, de hecho estaba el pasillo y como que cruzó el pasillo. Me estaba comentando, señor Verdú, yo no me acordaba de que en este lugar dijo, ahora sí que el velador, la persona que cuida, que se aparecía como un arquitecto o algo así, ¿no? No, al arquitecto se le aparecía alguien, algo así. Ah, ok, al arquitecto se le aparecía alguien sentado, así es. La banca pues está bajando aquí, no puedo ir a grabar por el hecho de que no va a agarrar la señal. Entonces, va a quedar en la grabación, creo que vamos a poner por ahí en YouTube, o igual mi compita va a morirnos. Va a subir contenido, pero si estuvo borrado, más aparte esa niña, Sam lo tomó una captura, comisión nocturna, y se mira como que si una niña se estuviera asomando. Es algo raro, papá, es algo raro porque es por el hecho de que siempre quedé como medio sacado de otra. Más aparte es importar lo de que le pasó a mi compita, pero acaban lo vimos, este, lo miré medio raro. Aquí es, esto que está aquí es como una niña, como una niña, que de hecho esa niña está cerca de lo que es la alberca. Así es, recuerden que en este lugar se ahogó una niña, y mi compita Baldovino, a ver qué onda, cómo te sentiste, qué fue lo que pasó. No hay cómo decir, ¿sabes qué? Es mentira, ¿por qué? Porque la misma silueta que se mira ahí, es la misma que se asoma. Es la misma que se asomó. La que sí te digo que está en el pasillo, sí era como una sombra más grande, ¿no? Puede ser lo mismo. Va acompañada, con un niño, mira. No mames. Es la misma, ¿eh? Es la misma niña. Mira. Es la misma niña que se asomó. Son dos, la niña y el niño. Fíjate que en todo el camino se escuchó esas voces, ¿eh? Regresa si quieres las fotos para que mires. La vas siguiendo, ¿no? Para que mires las fotos que tomaste de visión nocturna allá que se miran las estrellas. De hecho, vamos a subir las capturas, las vamos a subir a la página o a los grupos ahí para que chequen. Este... Está súper claro. No pudimos, como les digo, transmitir como yo quisiera. Y acá no la vimos. Pero pues... No se ve, o sea, que no se ve nada, pues. Alegría esa, güey. Pero bueno. Y vamos. ¿Eh? Ya vamos. Ya sé, no. Ya sé. Realmente nos faltó el pasillo, ¿no? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Bueno, mi gente, ya andamos en las últimas. Espero y se hagan... Espero y ustedes hayan visto cosas que realmente... Realmente nosotros, pues, en sí en sí, pues no pudimos ver al cien. ¿Qué es eso para caer con la actualidad de piso que también te hacían así? Pero... Pero, pues, bueno, mi gente, este... Vamos a continuar a ver qué le podemos grabar. Allí para que vean... Para que vean el video ahí en el... En el canal de... De mi copa Verdugo. Este... Chequense el video de él. Ahí está como... Como... Sentí como que si se me fuera el aire, un poco débil, unas ganas de llorar, no sé, como una tristeza, machín, que me dieron así como tipo ganas de llorar. Y... Y pues realmente no sé qué pasó, que iba debilitando. A lo mejor en la imagen ahí se va a ver cuando yo iba como decayendo, poco a poco. Iba decayendo para abajo. Y pues no sé qué pasó, no sé, ustedes que me vieron como... Como que unas ganas de llorar, ¿no? Porque si se me salieron las lágrimas. No sé, se me salieron las lágrimas y ya como me echaron alcohol. Me sentí nada más así como... Como tembloroso, ¿no? Pero, no sé, te lo juro, te lo juro que no sé qué pasó, pero a mí era una gana de llorar. Y como que se me empezó a debilitar y... Yo ya te he escuchado, está a un lado de ti. ¿Tú te has hablado de mí? Sí, te he escuchado. No sé, güey. No sé qué habrá pasado. Está raro y la neta las imágenes están... También, o sea, se ven clarito. De hecho, mi gente, le voy a pedir a ver si me quieren pasar las imágenes. Y ya se las voy a mostrar aquí para que la estén mirando, ¿no? Y pues aquí andamos con el compa... El Jorgeis. El Jorgeis y el Alexis. ¿Grabaste? Poquito. Poquito grabó. Algo, algo, algo muy, muy curioso. Quiero que chequen esto. Algo muy curioso. Al compa Alexis, que te empezó a fallar el iPhone, ¿no? Sí. No sé que no estamos pasando. No procuro por él. Le empezó a fallar su iPhone. Al compa Verdugo, que están ahí atrás, también le falló su iPhone. ¿Y a quién? A sus cosas. Y a la señora de Verdugo también. Entonces, el único que no falló, pues, fue este. Pero no sé qué, no sé qué pasó. Que, haz de cuenta que el mismo, el mismo, este, ¿cómo se llama el programa? El Speedy Box. Nos iba diciendo para dónde ir. Y pues, el pajarito, ¿no? La palomita esa. El pajarito que íbamos a conseguir a cada habitación que íbamos, ahí estaba. Y pues, pues, no sé. Ah, ahí para, mi gente, para que sepan, mencionaba el nombre de Andrés. De Andrés. Y el Andrés vino ayer con nosotros. Como ustedes ya conocen, el Andrés, pues, es parte del team. Es el famosísimo 5. Y, pues, bueno, vamos a ver que yo ahorita voy a cortar el video para que me canse la memoria y la batería. Porque, pues, los iPhones se van de volada, ¿no? Bueno, ahorita nos conectamos. Bueno, mis amigos, pues, espero que se hayan detenido con el video. Pues, sí, estuvo un poquito entretenido. Mira, la Lexis está comiendo. Este, bueno, que estén bien en casita. Dios me los bendiga. Ya saben, denle, este, un me gusta. Me apoyarían bastante porque por lo que estamos haciendo, pues, es un poquito tedioso. Que tengan un mejor contenido y, pues, algo para ustedes que es los dueños de este canal. Y ya saben suscribirse. Si les ha gustado, son nuevos viendo este video en este canal. Suscríbanse, nos apoyarían bastante.